Hola, ¿qué tal? Soy María Berenguer y he facilitado una sesión de OpenSpace que en realidad se ha convertido en un debate en el que hemos estado poniendo en común distintas prácticas que hemos experimentado las personas que hemos asistido sobre Stream Programming. Ha sido bastante interesante porque desde la primera pregunta que ha sido cómo entendíamos cada uno de los que estábamos allí qué es el Stream Programming, hemos llegado a la conclusión de que se basa no tanto en las prácticas sino en los principios y en los valores desde lo que se fundamentan esas prácticas. Al final las prácticas lo que aportan es encontrar el sentido de por qué las estamos haciendo y en qué nos van a servir para mejorar en nuestro trabajo del día a día. Al principio hemos comenzado con los ejemplos sobre la práctica de whole team porque es una de las que había más personas en la sala con las que se sentían identificadas y es uno de los puntos de más dolor donde tenía más experiencias que compartir. Para arrancar el debate he contado un par de experiencias con equipos multiplataforma en los que estábamos comentando formas diferentes en las que estos equipos estaban abordando la manera de resolver necesidades de producto que se abordan desde distintas tecnologías en las que normalmente los perfiles tecnológicos son personas de mucha especialización y como eso suele ser un problema porque hace que se generen sesgos de conocimiento y problemas a la hora de coordinar cómo luego se puede llevar en end to end una necesidad de usuario en un producto puesto que hasta que no está en todas las plataformas o en todas las tecnologías no está aportando el valor del usuario y han sido una cara y una cruz una experiencia en la que todo el equipo desde la misma persona de producto o producto owner estaba impulsando que hasta que no estuviera en el end to end no iba a planificar nuevos objetivos de su producto por tanto esto impulsaba el aprendizaje interno del equipo. Esto ha dado pie a que otras personas hayan empezado a compartir sus experiencias tanto desde el multiplataforma como desde otros ámbitos que era lo más interesante en el conocimiento del negocio que te hace tomar las decisiones de qué son las siguientes funcionalidades que vas a abordar o en el diseño y el desarrollo, los equipos de diseño que plantean la parte de la experiencia de usuario que luego se desarrollan. Ahí ha generado un debate bastante interesante sobre si el diseño y el desarrollo deberían ser dos equipos diferentes que uno de ellos fuera por adelantado anticipándose o que otra persona ha contado una aproximación al revés en la que era el desarrollo de la funcionalidad lo que se hacía antes y después el diseño lo dibujaba y lo diseñaba para aportarle el valor al usuario o el caso que más defendería la práctica del whole team que es todas las personas forman parte de un mismo equipo y por tanto están aportando el mismo objetivo en sus mismas iteraciones. Nos hemos centrado después en el per-programming y aquí también han salido un montón de experiencias puesto que había muchas personas en el ámbito del desarrollo que han practicado per-programming en una manera u otra. Ha sido la parte más anecdótica y divertida porque había desde el caso de personas que contaban que el per-programming era dividir una historia de usuario en tareas y que varias personas unas hicieran unas y otras hicieran otras o a las personas que realmente practican el per-programming de principio a fin en el desarrollo de una funcionalidad. Y por último hemos hablado también sobre la práctica del equipo junto, el sentarse juntos. Esto ha sido algo que lo hemos dejado abierto como un melón que trataríamos a futuro puesto que ya nos estábamos quedando sin tiempo pero el dilema que nos salía a debatir es cómo consigues llevar esa cultura y esa necesidad de tener al equipo junto para trabajar colaborativamente en un entorno actual como es el del trabajo remoto donde es mucho más difícil conciliar este tipo de prácticas.